Hoy vamos a hablar del ficus pandurata, también llamado ficus lirata porque supuestamente sus hojas tienen forma de lira En el mundo existen más de 800 tipos de ficus, para capaz que sí tiene forma de lira Si lo tenemos en maceta, tiene que estar cerca de una ventana, un lugar muy 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 luminoso y si está afuera también tratar de resguardarlo de un sol muy fuerte, o sea si lo tenemos que sea una media sombra o un lugar muy luminoso pero evitando el sol fuerte Es una planta que se puso muy de moda, es muy linda, muy llamativa por sus hojas grandes, duras Está bueno mantenerle un poco húmedo el sustrato pero no encharcarlo, o sea ríen recién cuando se está secando No tolera fríos muy extremos pero en general vive bien ¿Florece? Sí, pero en maceta es muy difícil y quizá puede tardarte años y la flor es medio insignificante Las raíces de este ficus no son tan invasoras como las de otro tipo de ficus Pero no lo pondría ni cerca de una pileta ni de tu casa ni un lugar que pueda romper algo Es el subtil de granuelas, hongos y cochinillas Malditas, malditas cochinillas Gracias a Vivero Mario que me dio este ficus hermoso, miren lo que es Así que ya saben, su tienda virtual si quieren lo van y lo compran Espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, chau Y Benji Gregory